Estamos de fiesta de fin de año, el sábado 16 y el domingo 17 de diciembre. Desde las 12 del mediodía en adelante, apóstoles, profetas, hombres y mujeres de Dios de todo el país van a darnos palabra de bendición para terminar bien el año y para comenzar mejor el año nuevo. Y la frutilla del postre del sábado y del domingo la trae el apóstol Luis Tobal con su esposa, Saba. En esas manos hay sanidad de sida, hay sanidad de páncreas, hay sanidad. ¿Cuánto van a salir de este lugar y poner manos? ¡Aleluya! ¡Voy cargado y peligroso! Así que vamos a tener dos días donde el cielo va a bajar a nuestro templo y la gloria de Dios se va a manifestar. No te podés perder esta semejante bendición. Vení a recibir la bendición. Sábado 16, domingo 17, el cielo baja al Auditorio CMM Cumbre Mundial de los Milagros. Rivadavia 3755. A siete cuadras de Plaza 11, tenés una cita con el poder milagroso de Dios. Entrada libre y gratuita. Te esperamos.